Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre os digo, según a la hora que me veáis, se os saluda aquí desde Cocina Gasera con Miguelito Miguelito Mirad, hoy vamos a hacer unas patatas arrieras, ¿vale? Así se llama Y el nombre hasta suena bonito Bueno, pues mirad, vamos a hacer, aquí tengo dos patatas y otro yo voy a trocear para que las veáis en plan caselo o en trinsada, ¿cómo se llama? Tenemos unos 14 o 15 langostinos Podéis usarlo en langostino que queráis, ¿eh? Ahora le vamos a quitar la tripita a esta, que está siendo famosa, ahora todo el mundo le quita la tripita, antes no se le quitaba esto nada, pero bueno, os voy a enseñar cómo quitar la tripita también Muy fácil, ¿eh? Vamos a hacer una lioli, ¿vale? Vamos a hacer una lioli con una mayonesa, una jonesa, mejor que una lioli, la lioli es más sacada a mano Una jonesa, con su perejiz, un poquito de ajo, aquí tenemos tres dientes de ajo para hacer una cámara, vamos a hacer estilo pirpi ¿Vale? El otro ajo lo vamos a usar a la jonesa Un huevo, tamaño grande, yo lo voy a hacer por el mediano, el grande, el que queráis utilizar El pequeño va a salir medio o menos mayonesa Mira, una cucharada de pimentón dulce, dos pimientas gallinas pequeñitas, como son pequeñitas, cogido dos Los lagos y las patatas, como he dicho Bueno, lo primero, las patatas Las patatas ¿Ves? Ya las tenemos lavadas, aunque las le damos después otra vez Y en plan casero que es, trinsándolas Por eso se llama trinsar patatas, ¿vale? Las trinsáis Vamos a hacerlas igual que las patatas bravas En este caso no es conveniente cocerlas con las, vamos a cocer un poquito antes Pero no es conveniente cocerlas con la piel, porque si no, no sale la forma que queremos ¿Vale? Entonces así, salen perfectas Ustedes hacerlas como yo os digo, que verás como os va a encantar Esto va primero cocido, una vez que empiece el agua a hervir con un poquito de sal La vamos a tener cinco minutitos, ahora lo sumo, ¿vale? Y después van fritas Esta es una receta que está de 10 Ya verás como quien la haga va a decirme, vaya pedazo de receta Y vaya fiesta buena Bueno, esto es la patata por ahí, ¿vale? No me quieren tener mucho más Trinsar, que crua ¿Ves? El cruetazo que lo de Ahora Vamos con los langostinos Los langostinos Los tengo aquí, las cáscaras aparte y las cabezas porque las vamos a utilizar, ¿vale? La pelamos Pelamos el langostino Ahí está, el langostino pelado Pelamos el langostino Y aquí cuando nos quede el último Donde está el primer de estos, no es el segundo Aquí ¿Vale? Le buscamos Este ya me parece que estaba medio quitado O lo tiene muy Mirad ¿Veis? Como tira Y sale ¿Estamos? Perfecto Vamos a hacer otro Vamos a hacer otro La cabeza Y los cuerpos Las vamos a utilizar después La cabeza y las cáscaras, ¿vale? Ahí está Quitamos todo menos el último Para poder agarrarlo El último Aquí Pues la siguiente conyuntura ¿Lo veis? Aquí está Aquí está ¿Lo veis? Le tiráis así Y mirad Con el palillito diente Iráis por un lado Y para otro Y sale por completo ¿Vale? ¿Veis? Pues venga Así Vamos a hacer con todo Bueno, ahí está Ya la hemos puesto En la cacerola Al fuego ¿Vale? Cubierta de agua La hemos cubierto de agua Simplemente Un poquito de sal Ahí está Y cuando empiece El agua a hervir Vamos a contar Cinco minutos Aproximadamente ¿Vale? Bueno, pues mirad Ya tenemos aquí Todos los intestinos ¿Veis? Sacados Las cabezas Y Y las cáscaras de la gamba Las vamos a usar A un casadito Aquí Ahí está Esto lo descesamos Ahí está Y aquí lo vamos a usar Aceitito de oliva virgen Esta Un poquito Vaya Un poquito No, bastante Porque aquí Después Vamos a quitar Las cáscaras Y las cabezas Y Vamos a hacer La gamba Al pirpi ¿Vale? Aquí vamos a usar Como Un par de deditos Un dedito Y algo de aceite ¿Vale? Ahí Ustedes como calcular Como va a hacer La gamba Después al pirpi ¿Vale? Ahí Esto lo que va a hacer Es que el aceite Nos coja aroma Y sabor ¿Vale? Esto ahora lo vamos a poner También a fuego Bueno Las patatas Han estado ya Cinco minutitos Herviendo Y ahora Ahí Las ponemos Que escurran bien ¿Vale? Bien escurridita De agua Ahora Seguidamente Nos llevamos a los fuegos Las cáscaras Con las cabezas ¿Eh? Ya las tenemos Aquí en el fuego Y le vamos a dar un toquecito Hasta que veamos Que las cabezas Y las cáscaras Te ponen Un color rosado ¿Vale? Le dais Unos pequeños De movimiento De vez en cuando Para que vayan Soltando Todo el sabor Y el juguito ¿Vale? Si hace falta Mássegara Con una cabecita Así Le dais un toquecito Con la misma palita Con la misma guselita ¿Veis? ¿Veis? Como se está poniendo el aceite Y ya Eso es toda la esencia De la gamba ¿Vale? Todo el langostino En este caso Y lo vamos a aprovechar Bueno pues mirad Ya lleva aquí Como unos tres minutillos Así hirviendo ¿Vale? Se está dando vueltas Así de vez en cuando ¿Vale? Y dándole así Un toquecito Con la palita de madera Y esto Lo vamos a parar Y lo vamos a dejar ahí Ahí está Parada la cocción Y lo dejamos ahí Vamos a seguir con la receta Ahora vamos a hacer alioli Bueno pues mirad Seguidamente Hemos hecho Los tres dientecitos de ajo Ya laminados Aquí tenemos ¿Veis? Toda la sustancia esta De De las cabecitas Eso lo vamos a usar Aquí Ahí está Esto tiene todo el jugo De las cabezas Y de las cáscaras Incluso Lo hace falta Mucho más ¿Eh? Escurrimos todo bien Aquí Bueno pues ya una vez Que hayamos escurrido Todo esto Le echamos Los dos Dos pimientas cayenas ¿Vale? Y nos vamos a llevar fuego Bueno ya tenemos parada La base de nuestra gamba El pimpi ¿Veis? Que la tenemos allí Mientras Vamos a ir Siguiendo las patatas Que la tenemos ya Bastante escurrida ¿Vale? Aquí A freír bien las patatitas Dándole vuelta Con una palita de madera Despacito Que no se nos rompa Y nos vaya cogiendo El cerdo doradito Gracioso Que es que no va a valer Después para La receta Que se va a quedar De 10 De lujo Buenísima Ya lo veréis Pues vamos a ir las patatitas ¿Veis? Tenéis que moverla La mover así Despacito Y se las va a ir poniendo Todas las puntitas doradas Y con una pinta Estupenda ¿Vale? Vamos a por ella Bueno Aliós lío de siempre El huevo bajo ¿Veis? Ahí está el huevo No me canso De hacer alioli Y explicarlo Para que os vayáis haciendo Como Tres deditos De aceite de girasol Ahí está Y le metemos Candelato ¿Veis? ¿Veis? Como va emocionando Ahora es cuestión De ir moviendo Despacito Para que se lo vaya cuajando Mirad Mirad Ya Ni se sale la batidora De ahí Bueno Ahora Chorrito De virgen extra Ahí está Que no sé por qué Se me sale por aquí El virgen extra Por el lado Por el taponcillo Pero bueno Luego lo averiguaremos El ajito Con el germen quitado Y Un poquito De perejil picado ¿Vale? Ese va a ser Nuestro Alguioli Y ahora Pues Otro poquito Usamos un poquito Más aceite Para conseguir Un poquito Más Y aquí está Mirad Un poquito De sal Y se acabó Ya tenemos Nuestro alioli Para las patatas Preparado Bueno Porque cuando ya veis Que la patata ¿Veis? Está cogiendo Suspintitas Estas doraditas ¿Veis? Todo bonita En el mismo ceazo Ponéis Unas servillitas De papel ¿Vale? Escurrimos bien aquí Y aquí El papel absorbente Las vamos Avisando Todas ¿Vale? Para después Montar el plato Ahí está La gamba al pipi Es lo último que se hace Porque es lo que se tarda menos Bueno Ya hemos puesto Lo de la gamba al pipi Aquí ¿Veis? Ya empezó a sillar Nos la hito Y la gallena Y todo Ahí está Cuando veamos Que nos coge Un torito Un poquito dorado Porque la La gamba Se hace volado ¿Eh? Le volcamos La gamba No tiene su tonito ahí La gamba La gamba Dentro Ahí está Ahí está Y ahora le vamos a Su pimentón Yo he puesto Una gusadadita Pero voy a Saler media ¿Vale? Yo creo que Con media Lo vale Que veo que no Por eso Un poquito más Pero yo creo que va Vale Movemos bien Y dejamos que se haga Y cuando veamos Que los langostinos Tenés La paramos ¿Vale? Sí Yo creo que sí Con media Va Vale Un poquito de sal Por supuesto Ahí está Se va a mover El kiosco Pero mira Esto ya Si no Después Te queda Muy Muy seco ¿Vale? También La gamba Ahí La cedla En su punto Cuando veamos Con su colorcito Y tal Y cual Se termina Se para Porque se va a terminar Haciéndose ¿Vale? Ahí está Yo lo paro ya Y se sigue haciendo Una vez que está parado Deseamos un poquito De perejil Así Y después lleva Todo un poquito Pero bueno Ahora mismo Este poquito Bueno Las patatitas Una vez que las tengamos Aquí ya Deseamos un poquito De sal Por lo alto ¿Vale? Ahí está Bueno pues mirad Ya están aquí Las patatas Yo las he puesto Todas aquí Yo es que estoy Más bruto Que un súper De tu amigo Aquí tenemos El alioli ¿Qué hace? Lo vamos a hacer así Su alioli Por lo alto Esto es Un plato Otro plato Para aplaudirle Lo estaréis viendo ¿No? Este otro plato Para Aplaudirle No Lo siguiente ¿Vale? Esto está Tremendamente Bueno Otro plato De la gastronomía Andaluza Aquí se lo vemos Muy bien Bueno Esto por ahí Vamos a seguir Montando Bueno Mirad Lo cogí aquí Sí Porque Qué más rabia ¿Vale? Esto ahora va aquí Vamos poniendo Ahí está Todas las gambitas Vamos por todas las gambitas Ahora ya le habéis sacado Las gambitas Les hay los bajitos Pero le partid bien Por todos lados ¿Vale? Ahí está Y un poquito De cardito De esta Así que lleva De su misma gambita Y Sus Toquecitos De pedig Ahí tenéis Plato Riquísimo Donde Lo hayas ¿Vale? Bueno Pues como siempre os digo Espero que os haya gustado Que la hagáis Que mirad Que mirad Que mirad Que cosa más rica Mirad 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 Que cosa más rica Pues nada Que la hagáis Que me comentéis Que compartáis Las recetas Del canal Y hasta otra Adiós Que buenas las patatas Riera Dios mío Mmm